Ah, fue por los modos de me odiar Que me fue cuando yo le di a man Oh, fue por los vicos que me tome loco Fui, oh, erredo, se un sorriso de despoido Amor, es más do que yo te puedo dar Amor, es más que un solo separador Dos que se aman como si fosen un arma Amor, fue por los vicos que me tome loco Amor, es más que un solo separador Gracias por ver el video.